Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar, con el doctor Arturo Bobadilla Pérez. Regresamos Eduardo con el tema de constelaciones familiares y filosofía transgeneracional. Vamos a ver ahora de forma práctica cómo se dan estas cuestiones de por qué repetimos patrones, de por qué si una mujer es divorciada, por ejemplo su mamá es divorciada, la hija va a ser divorciada, etcétera, etcétera. Y pues la licenciada Pilar. Se repiten las conductas, ¿no? Exactamente. Nos acompaña hoy. La licenciada Pilar Hernández Pacheco, quien es experta precisamente y perito en el tema y quien nos ha ampliado mucho esta situación. ¿Nos podría resumir lo que habíamos tratado? ¿Qué es esa terapia transgeneracional? Bueno, esta filosofía de alguna forma es sustento para lo que conocemos como constelaciones familiares. El término de filosofía transgeneracional se incorporó ya en la práctica a través de la maestría que estructuró la doctora Raquel Schlosser. Entonces, para ella, la filosofía transgeneracional es encontrar los motivos de por qué las conductas se están repitiendo en un sistema, o en un sistema familiar o en un sistema laboral. Sí, ya veíamos, inclusive la semana pasada nos comentabas que no necesariamente se tiene que transmitir a través de los genes, sino que hay una conexión entre todos los seres humanos donde las conductas se pueden ir repitiendo. Esto, ¿de qué manera podemos hacer nosotros como persona que no se sigan repitiendo esos malos ejemplos? El tema aquí es que estas conductas se repiten porque se ocultan en la mayoría de los casos. O sea, se ocultan porque duelen, se ocultan porque dan vergüenza, o se ocultan porque no quieren que las siguientes generaciones sepan que hay algún tema en la familia que pudiera generarles algún tipo de problema. Entonces, se pretende que si no se sabe, o sea, no pasó, no existe. Las historias oscuras de cada familia. Exacto. O de cada persona, ¿no? O de cada persona. Comentabas a Arturo sobre algunos casos, por ejemplo, el de una mujer que emigra y que deja atrás a su familia, ¿no? ¿Cómo se da este tipo de situaciones, Arturo? Bien, lo practicamos hace un momento fuera del aire con la licenciada Pilar. Ella nos comentaba que muchos de ellos presentan patrones de terror o de miedo a dejar a la familia. ¿Así es, licenciada? Sí, yo tuve un ejemplo. Durante una constelación, una persona, una chica, iba a viajar a hacer una maestría a Inglaterra, pero empezó a sufrir ataques de pánico. Durante el trabajo en terapia, pudimos observar que su padre, a la edad similar a la de ella, también tuvo que emigrar desde Irán. Desde Irán pasó por Inglaterra y tuvo que dejar a su madre y nunca más la volvió a ver. Dejó todo rastro de su huella atrás. Fíjate que algo que me llamó la atención, Eduardo, es como ginecólogo, hablamos también hace un momento, no sé si recuerdas, fuera del aire, acerca de que también los abortos pueden ser consecuencia precisamente de estos problemas transgeneracionales. Y me llamó mucho la atención porque como ginecólogo, bueno, nosotros atribuimos el aborto a causas multifactoriales. Y hay veces que no podemos explicar esto, que no podemos decir, oye, físicamente o químicamente tienes un aborto por esta razón. No hay una explicación como tal. Y curiosamente, de hecho conocemos un caso tú y yo, es alguien que no se podía embarazar y que de pronto se embaraza. Que el día que deja de pensar y de presionarse y de generarse un conflicto emocional, se puede embarazar. Como por obra del Espíritu Santo fue, ¿no? Exactamente, como por obra del Espíritu Santo. Sin deberla ni temerla. Así es. ¿Y con quién saliste? Pues no con nadie. Con Eduardo, ¿cómo no? Está diciendo que es tu caso. Eso estamos diciendo. Oye, pero la mente es tan poderosa que pueda lograrse ese tipo de situaciones. Sí, porque cuando tú observas un conflicto, insistentemente lo estás alimentando. Cuando quitas la mirada del conflicto, entonces dejas que lo que denominamos ahora conciencia creadora pueda trabajar en este tema. En el caso específico de los abortos, puede ser, o sea, puede ser que tengan un origen, puede ser que tengan varios. Por ejemplo, una bisabuela o abuela que ha muerto en el parto puede promover que nietas o bisnietas, una tenga abortos porque sabe que en el momento del alumbramiento inconscientemente, o sea, ella sabe desde su inconsciente que puede morir. Y que no necesariamente nos platicabas la semana pasada, tienes que haber tenido conocimiento o haber sabido de ese suceso, sino que ya genéticamente o en lo que se le llaman esas redes de información, está latente esa información. Y no sabe uno por qué tiene miedo a, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres, al embarazo y buscan no embarazarse. Y si se embarazan, inmediatamente su cuerpo produce el aborto, ¿no es así? Así es. Sí, es que el inconsciente va a buscar siempre la protección y la continuidad de la vida. Yo me imagino que Padme tiene casos muy parecidos, ¿no Padme? O algo. O ha sabido de algo, porque luego tú tienes mucha información que no compartes, Padme. Ay, ahora resulta cuando todo lo vengo a compartir aquí en El Punto Crítico. Aquí creo que es interesante que nos dijera, más bien la licenciada, que es la pregunta hacia ella. Porque podemos hablar de infinidad de casos por esta parte de biodescodificación, para que lo pueda empezar a entender un poquito más las personas que nos están escuchando del otro lado. Esto es que podemos hablar de embarazos, pero yo siempre les pongo algo bien importante que es el tema de la prosperidad. A mí me han llegado pacientes, así que se los firmo. Y que de pronto cuando les llegan muchísimos temas dentro de lo que es, que les veo el futuro y les digo, te firmo que tú te puedas hacer millonario en este año. Pero te voy a decir cuál es lo primero que te tendría yo que trabajar. Tu mente, porque si la empezamos a rascar, la gente considera de pronto que para qué quiero tener tanto. Cuando de pronto dicen, me la he vivido decretando 30 años, ¿qué quiero sacarme de la lotería? Quiero ser millonario. Pero de dientes para afuera, ¿no? Y cuando les llega, ahí te viene algo interesante, Eduardo. Cuando en ese momento tienen el momento exacto para poder tener todo y lograr que sean millonarios, millonarios, aquí viene algo bien interesante que se hace dentro de estas, hoy por hoy, constelaciones, pero que finalmente es aprender a biodescodificarte. Y que es que de pronto tú les empiezas a rascar y los niños empezaron a escuchar desde que eran niños que el abuelo, el bisabuelo decía que para qué si el dinero era malo. Y para qué si el dinero era malo. Entonces, desde ahí tenemos como que esa parte que es a lo que viene en este tipo de terapias para poder empezarles a trabajar y poder empezarles a enseñar a hacer ese imán. Y que por eso yo le decía a la licenciada, estamos muy acostumbrados a que de pronto vamos con el psicólogo y que llega a ser un tanto aburrido porque dígense, ¿y ahora de qué les voy a platicar? Pero, ¿cómo viene siendo este tipo de terapia para que también nuestros amigos sepan que es algo completamente diferente? Bueno, este tipo de terapia se efectúa con personas que colaboran representando a los personajes que forman tu familia. Entonces, ellos al configurarlos, lo que se promueve es que reporten las emociones que se quedaron guardadas en el núcleo familiar. Entonces, se les pregunta cómo se sienten y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Siento más calor, menos calor, tengo ganas de llorar, siento mi mirada perdida en el pasado. Entonces, lo que se busca es encontrar el origen del síntoma. El origen del síntoma puede estar una generación atrás, dos generaciones atrás, tres, hasta siete. ¿Y cuando se detecta, lo logras corregir? Cuando se detecta, lo que se busca es tener una mirada diferente. Cuando una abuela o bisabuela ha muerto en el parto y no se les ha explicado a las siguientes generaciones, lo que sucede es que nadie está mirando ese dolor. Entonces, lo están actuando de forma inconsciente y lo mantenemos reprimido. Cuando se puede encontrar dónde se origina y se puede resignificar ese dolor, entonces se abren muchas posibilidades para que las cosas cambien. ¿Qué es lo importante, lo significante? Fíjate que en un libro que escribió Carlos Fuentes que se llama Gringo Viejo, hay una parte donde le dice a él, bueno, pero ¿qué le ha regalado la revolución? Y entonces él lo lleva a un cuarto donde hay espejos y le dice, ellos jamás se ven visto un espejo. Siempre se veían en el río distorsionado. Hoy se conocen a sí mismo y cuando tú le regalas a alguien el poder de conocerse a sí mismo, le ha regalado el universo. Pilar Hernández Pacheco, a mí me gustaría que muchas de las personas que nos están escuchando tengan la oportunidad de que les regales el universo. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo hacer contacto contigo? Bueno, te dejo mis números. Celular, 55 47 19 36 2. A ver, repítemelo, por favor. 55 47 19 36 2. ¿Redes sociales? Redes sociales, tengo un blog que se llama Retorno al Amor, es www.retornoalamor.blogspot.mx y en Facebook estoy con mi nombre completo, Rita del Pilar Hernández Pacheco. Nos habías prometido que les vas a regalar, no les vas a cobrar aquellas cinco personas que nos llamen inmediatamente, la primer consulta. Ok, sí, así, así, así fue el acuerdo y así vamos a mostrarles el universo. Y así lo vamos a hacer semana con semana. Aquellas personas, ustedes que nos escuchan, si tienen esos sentimientos reprimidos y creen que al acercarse y abrirse a sí mismos puede permitirles amar más feliz, más productivos, tener una mejor calidad de vida, acérquense a Pilar Hernández Pacheco. Ella es licenciada en contaduría, pero es especialista en filosofía transgeneracional. Sin lugar a dudas que les va a ayudar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Eduardo. Doctor Arturo Bobadilla Pérez. Como siempre. Muchas gracias, como siempre, por traernos estos temas. Gracias, tío. Nos vamos a un corte y regresamos.